Suena la banda, fin del show, el mismo, el Nero, el Patioli. Que recibe este número uno en todo el país. Y esta noche, festejando un plano de fantástico, cómo no tenía o podía ser de otra manera que... ...con esta canción que canta el país completo, que dice más o menos así... ...y vete ya y comienza... ¡Arriba, arriba, arriba, vamos! ¿Cómo dice? ¡Leo, leo, leo! Ute, me余 modelé en silencio... ...y esto no puede continuar... ...y tú ya le damos, del Pábal en Creative... ...y tu conciencia no va a arruinar. Chau, 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 chau. Y eso no puede pasar Sabes que tengo que irme Porque si no sirví con él Y que no es que irme ¡Vamos! ¡Vamos! El amor ya, no me salen a esas niñas, que no saben dónde más morar. Y vos también por eso en esa esquina, no vamos a llegar a dar. Y a ti por aquí por allá, que la regalo nunca va a ver. Voy más fuerte con una rosa, que no se sabe, no me salen a esa niña. Voy más fuerte con una rosa, que no se sabe, no me salen a esa niña. Voy más fuerte con una rosa, que no se sabe, no me salen a esa niña. Y a ti por aquí por allá, que no se sabe, no me salen a esa niña. Y a ti por aquí por allá, que no se sabe, no me salen a esa niña. Y a ti por aquí por allá, que no se sabe, no me salen a esa niña. Y a ti por aquí por allá, que no se sabe, no me salen a esa niña. Y a ti por aquí por allá, que no se sabe, no me salen a esa niña. ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noch! 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 La luz del sol, la luz del sol, la luz del sol, la luz del sol, y solo me ha dado una buena altura de mí. Ahora Jesús, siempre me he en ti, con un belita que toco mi voz, se me riempen en un solo segundo, quítame de ti. ¡Voy, Tierra! ¡Voy, Tierra! Fue una bella, si te pierdas un brazo de vida Un favor, mi amor a un placer mío Acuérdense con la parte de la noche conmigo ¿Qué es lo que soy? ¿Y dónde estás? En el cielo, en el cielo, en el cielo ¡C妹, mamá! ¡Qué pasas! Sin diversas, que me bekanntas En amor a Dios No me enojo si quieres quedarte contigo Cuando te toco el frío y te amado Yo soy lo mejor que has encontrado Y de todas las cosas que has contado Yo soy lo mejor que te ha pasado Y de todas las cosas que has encontrado Que ni por la segunda no habrá contigo Y siempre Porque te enamoré de solo tu cuerpo para poder Y de todas las cosas que has encontrado 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 La-la-la-la La-la-la La-la-la-la La-la-la-la Quiero dedicarle a esta parte, a esta parte le llamo a un amigo, muchas gracias. Le quiero dedicar a esta parte le llamo a un amigo, en la cual una vez me dijo que íbamos grabando un tema juntos y se borró jamás apareció grabando un tema conmigo. Vamos a dar un fuerte aplauso que anda por ahí el amigo Colaco, para el Colaco que anda por ahí seguramente acompañado, no sé si es bien. Bueno le damos un fuerte aplauso por favor al amigo que está mirando nosotros, gracias amigo. Gracias por estar. Gracias. Te invito a las chicas de ahí. Bueno, bueno, bueno que nos pongan celosos. Seguimos un ratito más. Tenemos tiempo todavía. Y ya viene la tarta, ya vienen las velitas, ya vienen las tartas, ya vienen todos los amigos. Chicos, ¡cambia la cumbia, 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 cumbia! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eeeh, eeeh, eeeh! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡Me, me cubro, tú! ¡María como tú! ¡Suscríbete al canal! 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 Los aplausos son para Leo Mateoni, la verdad que para mí es un orgullo, yo desde chiquito, tengo 23 años, este tema lo escuchamos en el día 17, 18, que era mi primer amor, y le cantaba este tema con la guitarrita silenciada, así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!